el horóscopo para el dinero y el trabajo para el signo de libra para la cuestión más bien para la fecha de la segunda quince en el mes de octubre de 2021 con el mensaje vamos a ver el trabajo de tener tus energías tus emociones con respecto a esta situación y sobre todo las cartas para este tipo de citas igual te recomiendo que si quieres ampliar un poquito más su lectura puedes buscar tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de descripción de este libro no es caminos libra tener cuidado con los socios los socios con los compañeros con los jefes porque porque está susceptible a una traición en alguna situación oculta estás cerca de tiempo trabajo puede ser o está en tu vaya en tu trabajo puede ser en tu familia un poquito o incluso miedos miedos a firmar algo miedos a cometer algún error miedos a que te traicionen miedos a que te hagan algún daño a ver nos habla mucho de que confies demasiado en las personas me están diciendo el líder que de alguna forma te están decirlo como que tienes como que le llamas amigo a todo el mundo y hay que tener cuidado de qué tipo de amigos tienes porque sobre todo compañeros de trabajo que pueden meter la pata y porque alguna situación de miedo de traición algo oculto ojo en tu trabajo puede estar sucediendo ya sea que te engañen con un trabajo ya sea que te engañen en el trabajo donde estás que te hagan pasar por algún fraude por alguna mala noticia por una situación un poquito desagradable que tener cuidado con esto ok el 4 de copas y te hablaría de la reacción que tú tienes con tus reacciones pero era todo mundo ver cierto digo obviamente que saber cuidarse de como esas malas vibras o como esas personas envidiosas o con esas personas que siempre que están como queriendo hacer daño como tener esa como decirlo no decir estar defensiva pero sí cuidarse por lo menos poner límites con ese tipo de personas y aquí lo que veo es que andas como muy abierto muy abierta emocionalmente a que te afecte la opinión de los hermanos entonces hay que cuidar lo que dices trabajo hay que cuidar lo que dices en una entrevista de trabajo hay que cuidar también lo que dices a tu familia o a tus compañeros porque se puede ser susceptible a envidia o a tomar las energías o malas vibras que después esas energías te limitan un poquito a avanzar o a seguir avanzando sobre todo a recibir mal los comentarios el árbol de la vida nos habla mucho de situaciones que pasaron en familia que te lleva a atraer en ciertas personas como envidiosas o negativas hay algo en tu linaje que te está llevando a atraer personas y sobre todo a no dejarte disfrutar de tu éxito es una energía muy de éxito es cierto pero también están saliendo muchas cosas ocultas miedos situaciones con recibir mucho dinero situaciones emocionales por ejemplo el no hacerte cargo de tu éxito no hacerte cargo de tus emociones no hacerte cargo tampoco de la responsabilidad que tienes en tu trabajo y no hacerte cargo tampoco de como saber poner límites porque aquí me habla mucho de que puede haber personas que se quieren aprovechar de tu éxito de tu energía de tus ideas de tus de tu tiempo de tu dinero incluso ok y te están diciendo tener cuidado puede venir una situación un poquito desagradable no en el sentido como que hay algo que no esperas ok y que se va a estar mostrando se van a estar mostrando las verdaderas caras de tus compañeros de tus amigos de tu familia incluso y sobre todo si estás recibiendo algún premio algún dinero hay que tener mucho cuidado con esto porque me habla de que son personas muy interesadas pues hay que poner esa distancia o poner esos límites en esta relación para que sea una relación sana o irte de ahí porque no hay mucho crecimiento más bien no hay nada positivo que hacer como consejo están diciendo sigue por ahí yo siento que estás creciendo es cierto que hay que trabajar un poquito más los miedos un poquito más tu seguridad y si puedes obviamente tomar alguna terapia para que la opinión de los demás no te afecte para que lo que hagan los demás no te afecte y sobre todo para que tus emociones estén un poquito más estables en la luna y sobre todo el signo de piscis te hablan de situaciones que tienen que ver con algo porque ya lo dije pero también tiene que ver con tu inconsciente cómo estás manejando el área del trabajo los miedos las inseguridades el miedo a tener el miedo a no tener el miedo a perder todo esto te están diciendo que hay que trabajar también de manera interna hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado dale comparte y suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego y y y